En el corregimiento Llano de Palmas del municipio de Río Negro, Santander, se implementó el programa Mi Vereda Modelo, liderado por el Ejército Nacional en articulación con la Alcaldía, que busca mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable de este territorio. Mi Vereda Modelo es una apuesta por consolidar el territorio y mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable, liderada por el Ejército Nacional y que en este año 2020 sus acciones se realizarán en el corregimiento de Llano de Palmas. Vamos a llevar mejoramientos en su infraestructura física y en la parte social, programas de capacitación, proyectos productivos y todo lo relacionado al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. El plan de gobierno de nuestro señor alcalde, Rubén Darío Villabona Pérez, pues están trazadas unas líneas de acción, ¿cierto?, que permiten mejorar la infraestructura, que permiten mejorar las vías y que permiten mejorar el acceso a la comunidad educativa. En un periodo de 90 días se realizarán acciones de intervención en diferentes líneas como infraestructura, salud, educación, cultura y desarrollo comunitario. Para ello es necesario adelantar un diagnóstico y establecer articulación con las instituciones del Estado y la empresa privada. Es un trabajo de acción unificada junto con el sector público, la empresa privada y el Ejército Nacional. Una excelente idea la participación y la vinculación del Ejército Nacional en nuestro corregimiento y que su trabajo que van a prestar va a ser muy exitoso en el cumplimiento de este labor, labor para mejorar el bien de nuestra región. Desde hace mucho tiempo estábamos bregando a conseguir que la administración municipal se vinculara con la zona, que creo que es de los corregimientos más cercanos que tiene y que tiene mucho que ofrecerle, no solamente a Río Negro, sino a Bucaramanga. El gobierno con sentido social celebra esta nueva fase de Mi Vereda Modelo y confía plenamente en esta iniciativa del Ejército Nacional de la cual Río Negro hizo parte de la fase piloto y que en el futuro permitirá construir un municipio modelo en desarrollo económico y social.